Uuuuuh 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 Todos saben que Un zorrillo Hay Huele que ya estamos Por llegar Más vale que lo creas chica No importa mi sentir Si no estoy feliz Mi esencia no manda La señal Guadaya, eso está mal Es difícil, yo lo sé Uuuuh No hacer nada y sin embargo Ofender Si, eso te pienso yo Un lindo aroma que ofrecen Siento que eso jamás va a terminar Si brillas a ti Vuelo como tú quieras Eso es sentido común Vuelo bien si quieres tomar Si brillas a ti Pero haz como yo Quiero sentir que soy Como tú Crecí con fuerte olor Un zorrillo al fin soy Tal vez no es un poema Pero es real Si, viene del corazón Hay veces que mi olor Es lo único que hay Y explica que siento O como estoy Mi sueño al fin Mi sueño al fin Vuelo como tú quieras Vuelo bien si quieres tomar Si, vamos Vuelo con tu cola en acción Mi sueño al fin Pero haz como yo Quiero sentir que soy como tú Yo quiero ser igual como tú Tú